Bueno, estamos muy muy contentos de verdad que usted esté con nosotros, ojalá que la siga pasando bien, que invite a sus amigos a estar con nosotros y que disfrute mucho del programa. Muchas gracias Albertito por haber estado con nosotros. Esta es tu casa, ¿o te falta un tema? No, no, quiero enviar un saludo nada más a mi sobrino, Natán Herrera. Natán. Oiga, me va a parecer raro, Natán Herrera Arias, y que raro, ninguno tiene nada que ver, eso es una historia muy larga, no importa. No, no, yo tengo un sobrino que se llama Gustavo Granados, y no lleva el artismo, que mi papá nunca le puso a mi hermana, y mi hermana después cuando mi papá le ofreció el apellido, no quiso, y entonces él no lleva el apellido, no es idéntico a mí. Bueno, es porque es hijo de mi hermana mayor, que era solo hija de mi madre, que en paz descanse, Terlejive, Arias Meléndez, entonces por eso, por supuesto que no, solo Meléndez es de ella. Pero para Natán Herrera, que está celebrando el campeonato, y mi hermano Luis Enrique Murillo, conocido como matador ahí en San Rafael Abajo, que también es herediano. Es el matador. El matador. Todo se lo lleva. Es peluquero y es actor. Es peluquero y actor. Y actor. Es un hombre peligroso ese. Tenga mucho cuidado usted que vive por ahí, tenga mucho cuidado con ese individuo. Mire, tenemos a nuestra especialista en páginas, vamos a llamar a Liz, Liz, vengase para acá. Liz, mi amiga, Marcelita, ayúdeme ahí para que le vaya diciendo el temita a mi amigo Teto. Liz es nuestra colaboradora de páginas, es la que siempre está atendiéndolos a ustedes. Agarre un micrófono, Liz, el que usted quiera. De verdad que es un placer, Liz, ya tenés cuántas semanas, Liz, de estar con nosotros por el micrófono. Ya tengo mes y medio, no, mes y una semana. Mes y una semana. Bueno, Liz es la que usted, ella es la que nos atiende las páginas y es la que nos hace todos los flyers, nos está haciendo videos y va a hacer una excelente producción con el DJ Teto y donde usted se puede meter en el canal de YouTube porque Liz corta todos los programas y usted va a ver este programa segmentado en el canal de YouTube.